El código que está ahí no es, ¿vale, chavales? Para que no os pongáis nerviosos No es este código, ¿vale? ¡Ojo! La megatrucha esta Es verdad que se me ha olvidado, tío, lo de la megatrucha Mira que lo he puesto en el título Yo le voy a dar, sale 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, a ver Explota la megacerda, 84 lines 415 de oro Que viene muy bien 171 de fuerza Y son 11, ¿vale? Bueno, 10, ¿no? Porque este contaría, ¿no? Especial Que bueno Especial, que bueno Especial Que bueno Super especial, vamos Vamos, subiendo, subiendo Toma, mítico Uy, uy, uy Uy, ha pasado el super especial al mítico, ¿eh? Toma Cuidado Toma Mira, son las alas del, ¿sabes? Cuando vaya al cielo, esas serán mi ala Épico El primer épico, ¿eh? El primer épico Uy, 100 No me quejo, no me quejo Está muy bien Vale, especial 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 ¿Viste? Ganamos No Porque he dicho épicos Con ese Especial Nita El de motel, Nita Y No hay O sea, no ha ganado nadie, creo yo Nadie puede ganar, ¿no? Robodermo Aquí siempre gana la banca ¿No? Derrita